Las medidas que emprendió la Armada de Senegal mientras abordaba al pesquero Alek Neidionov apenas podrían estar justificadas, es lo que ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Se refería a las lesiones que habrían recibido algunos de los tripulantes durante el proceso. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha afirmado que hace todo lo necesario para liberar el navío lo más pronto posible. En Chile, anteriormente Moscú exigió explicaciones por lo sucedido y advirtió que el hecho podría afectar a las relaciones bilaterales. Las autoridades de Senegal han acusado al barco de faenar ilegalmente en las aguas africanas y pretenden multar a la compañía propietaria con 800 millones de dólares. Dakar ha afirmado que no es la primera vez que la nave rusa realiza sus actividades en la zona. El pesquero, con 62 tripulantes rusos y 20 procedentes de Guinea, aviso a bordo, se encuentra bajo el control de la Armada de Senegal.